de la ciudad de México. Mire, y ahora saludamos vía telefónica al maestro Carlos Juárez, él es director en México del Instituto para la Economía y la Paz, quien nos habla acerca de la sexta edición del índice de paz en México, el cual arroja que el dos mil dieciocho fue el año más violento en el que se haya tenido registro en nuestro país, donde además se deterioró precisamente la paz. Muy buenos días. Muy buen día, Carla, muchas gracias por el espacio. Bienvenido al canal del Congreso de la Ciudad de México, maestro, cuéntenos, ¿cuál fue el costo económico de la violencia en México en el dos mil dieciocho según este índice de paz México dos mil dieciocho? Desafortunadamente no hay buenas noticias, los suicidios, como ya decía, se incrementaron, llegamos a máximos históricos por segundo año consecutivo en México, y esto se refleja también en el impacto económico que esta violencia tiene en el país. Nuestras estimaciones llegaron hasta cinco punto dieciséis billones, es decir, cinco punto seis millones de millones de pesos, que equivalen al veinticuatro por ciento del tribo aproximadamente. Claro. Maestro, ¿cuáles son las principales causas que dispararon los niveles de violencia en México durante el dos mil dieciocho? Mira, estos fenómenos de violencia evidentemente son multidimensionales, no obedecen a un solo factor, tienen que ver con descuidos casi históricos, las fallas de las instituciones, pero hay elementos muy claros. La presencia de un alto número de armas de fuego que están disponibles en el país, por ejemplo, sobre todo si vemos que de los homicidios, el sesenta y nueve por ciento se hicieron, se realizaron con arma de fuego, y que también en los últimos cuatro años los delitos cometidos con arma de fuego se han casi duplicado en nuestro país. Entonces, claramente esta crisis no la podríamos tener sin la la alta disponibilidad de armas de fuego en el país, por ejemplo. Pero también esta criminalidad se alimenta de las altas tasas de impunidad que tenemos. Claro. Las estudios, las encuestas de victimización que hace el INEGI reflejan que en el país en dos mil diecisiete se cometieron treinta y cuatro millones de delitos. Claro. De los cuales, se abrió una investigación solamente para el siete por ciento de estos delitos. Y de esas investigaciones, solamente en el tres por ciento, dos punto seis por ciento del total de delitos en el país, llegaron a una sentencia condenatoria. Es decir, que de siete delitos, solamente, más del noventa y siete por ciento no se hace justicia, no se llega a una conclusión. Maestro, ¿qué, qué estados han mostrado mejoras en la atención a la violencia a nivel local? Mira, los primeros lugares de la tabla nacional, el primer lugar lo tiene Yucatán por tercer año consecutivo, le siguen Campeche, Tlaxcala, Chiapas e Hidalgo. Son estados que han estado permanentemente en los primeros lugares. Ahora, de los estados que sin que sean los más pacíficos, pero que sí son los que más han mejorado en el último año, tenemos, por ejemplo, a Baja California Sur, que después de haber estado en el último lugar, subió siete lugares en la clasificación de vino a que tuvo una reducción de setenta y seis por ciento en sus tasas de homicidio. Es una excelente noticia. También Sinaloa, que logró reducir sus tasas de homicidio en un treinta y cinco por ciento y bajar los niveles de delitos. Sobre ti, Sonora también redujo significativamente sus delitos con violencia. Estos tres estados, que son los más mejorados en dos mil dieciocho, lo que encontramos en común que tienen es que han implementado iniciativas que convocan actores diversos, donde el sector privado se ha puesto de acuerdo con los gobiernos en un buen sentido, y con la sociedad civil para trabajar juntos, implementar iniciativas de dignificación policial, profesionalización de las estrategias de seguridad, y de mucha vigilancia y observatorio, observatorio social de violencia, y sobre todo mucha fiscalización hacia los eventos de gobierno. Claro. ¿Qué datos arroja el índice sobre la percepción de corrupción? Mira, nosotros promovemos un marco conceptual desde el Instituto para la Economía y la Paz. Lo que decimos es que los índices de criminalidad son apenas el síntoma de una enfermedad más grave. Es decir, hay factores estructurales y culturales que afectan y que determinan los niveles de paz en el largo plazo de una sociedad. Y le llamamos ocho pilares de paz positiva. Son estos los factores fundamentales que garantizan en el largo plazo la paz para una sociedad o para un país. En el caso de México, los tres pilares más débiles o el pilar más débil en este caso es la corrupción, los niveles de corrupción. Las personas perciben a las autoridades como corruptas. Hay un porcentaje cercano al 70% sobre los cerca del 70% de los ciudadanos en México piensan que hay corrupción en los ministerios públicos. Y esto se analiza conjuntamente con lo que acabo de decir sobre impunidad, pues es muy evidente que la gente no va a ir a denunciar a un ministerio público que considera corrupto, ¿no? Así es. El símil que yo pongo a veces o la analogía que hago con el tema de corrupción es que es como si nuestra casa se estuviera incendiando y estuviera en llamas y nosotros estamos acarreando agua, pero con una cubeta llena de agujeros. Entonces, no vamos a parar el incendio mientras no tengamos un buen recipiente para canalizar los recursos. Y en este caso, los agujeros son la corrupción. No podemos pensar que nuestras estrategias de contención de violencia, de policía, de procuración de justicia, de reducción de la desigualdad y toda la lista de programas sociales y de estrategias públicas y privadas no van a ser eficientes mientras no reduzcamos los niveles de corrupción. Claro. Por último, maestro, ¿cuáles son los puntos clave en los cuales el Estado mexicano debe de trabajar para avanzar en la solución del tema de la violencia? Mira, es muy claro, por ejemplo, que los niveles de ineficiencia de nuestras autoridades están jugándonos en contra. Necesitamos empezar a profesionalizar a nuestras instituciones de seguridad y a las de justicia y esto es concretamente fortalecer la labor policial, sobre todo los policías a nivel municipal, también mejorar la calidad y la capacidad del sistema judicial. Tenemos una tasa de jueces por cada 100 mil habitantes en México que son tres de tres. Tenemos tres jueces por cada 100 mil habitantes, cuando el resto del mundo tiene en promedio 17 jueces por cada 100 mil habitantes. Eso te explica también parte de la ineficiencia en la justicia. Tenemos que empezar a aprender de los errores. Tenemos dos sexenios viendo que no hay resultados positivos en las estrategias de seguridad y de paz. Entonces, hace falta nuevos enfoques. Esta administración federal tiene la posibilidad de no repetir esos errores, de convocar a construir hacendas más amplias, que transversalicen el tema de paz a otros ámbitos donde no sea transversalizado, como el ámbito educativo, como el sector empresarial y las estrategias de desarrollo económico. Claro. Maestro Carlos Juárez, Cruz Director en México del Instituto para la Economía y la Paz. Muchas gracias por conversar con nosotros acerca de esta sexta edición de este índice. ¿Dónde lo puede consultar la gente? Muchas gracias por el espacio, Carla, y me despido con los sitios web donde lo pueden descargar. Pueden bajar gratuitamente este reporte en índice de paz México punto org o en nuestro sitio global que es economics and peace, como economía y paz en inglés, economics and peace punto org. Muchísimas gracias por conversar con nosotros y por compartirnos estos links para que la gente pueda consultar este pues esta edición y bueno, sin lugar a dudas son datos datos que nos ayudan a darnos una idea de cómo cómo está la violencia en nuestro país. Maestro, muchísimas gracias. Muy buen día y muchas gracias a ti, gracias.